El último momento que ya me froto las manos Frotate, frotate porque sucede Es inminente el anuncio de que Messi se va a quedar en Barcelona Nunca le creí, nunca le creí porque ya conocemos Martín El modus operandi de la familia Messi Un papelón mundial, mundial de Jorge y Lionel Messi Que la carta que tiraron fue un comunicado hacia la Liga El año que viene seguramente se irá de Barcelona Suponemos que se va a ir de Barcelona Pero se va a ir por la puerta grande y no tirando tiros Se anuncia en breve que Messi se queda en Barcelona Y ya veo desfilar a colegas y a los Messi retrocediendo en chacretas La verdad un papelón, un papelón Yo le perdí total credibilidad después de esto Donde sufrí mucho dentro del entrenamiento Al club, sobre todo al presidente que me quería ir Porque se lo vengo diciendo durante todo el año Porque me creía que ya era el momento de dar un paso al costado Creía que el club necesita gente nueva, idea nueva Y que para mí se había terminado mi etapa en la Barcelona Sintiéndolo muchísimo Porque siempre dije que era lo que más quería Que era terminar mi carrera en el club Pero la verdad que fue un año muy complicado Donde sufrí mucho dentro del entrenamiento De los partidos, del vestuario Se me hizo muy difícil y todo eso me llevó a A plantearme mi marcha del club Y buscar nuevos objetivos, nuevos aires Y una experiencia nueva para mí Y no bien a causa del resultado de Champions Que dolió mucho Pero no es por eso que era mi decisión Era una decisión que él venía meditando Y estudiando todo el año Que se lo venía comentando al presidente Y bueno, el presidente siempre dijo Que yo al final de temporada podía decidir Si me podía ir o me podía quedar Y al final lo terminó cumpliendo con su palabra Y hoy, de alguna manera, le ponen fin a este novelón A esta novela, a esta culebrona A esta situación de suspenso De si Messi se iba o no se iba de Barcelona Bueno, Messi habló, ¿no es cierto? Después de una carta, de una respuesta De su papá Jorge Messi también En relación al comunicado Que había sacado la Liga Española A ver esta cláusula de decisión De 700 millones de euros Y una serie de detalles Hoy Messi habló, rompió su silencio Y se queda Pero claro, es un quedarse Se queda obligado Se queda por convicción Se queda por una suerte de Deberse forzado A no meterse a un juicio Unas declaraciones más impactantes de Messi Es que jamás yo le entablaría un juicio Y me iría a un proceso legal Con el club que me ha dado todo Con el club que es mi vida Entonces, hay una situación de cariño De amor encontrado De sentimientos encontrados Porque Messi se va a quedar Va a cumplir su contrato Hasta el 30 de junio del año 2021 Donde ya podrá elegir Al club que quiera Para, como él ha dicho En esta entrevista larga Importante, reveladora Cambiar de aires Porque siente Que Y ahí hay una crítica Muy fuerte Para la dirigencia Barcelonista Y para el presidente Bartomeu Que en el último año No ha habido ni ambición Ni ilusión Ni proyectos Messi ha hablado De tapar huecos Que el equipo Ha ido tapando huecos Sin duda Messi se queda en Barcelona Messi ya no va Al Manchester City No va tampoco a Italia No va a cambiar de aires Por ahora Pero Sus declaraciones Creo que mueven mucho El vestuario En la interna Barcelonista Porque es Me quedo Continúo contigo Porque tengo un contrato Tengo que cumplirlo Pero Mis ganas Mi ilusión Mi deseo Era ya Cambiar de aire Y probar nuevos objetivos Vamos a ver si Messi Supera en el tiempo Esta situación ahora De sentimientos encontrados Y puede Vendir Como siempre Vendido en el club Azulgrano